es una chica que sorprendentemente hoy no llegó tarde solo por ustedes por nadie más esto no lo haría por nadie más así que muy claro que más podemos saber de ella ha participado en tantas cosas que ya ni las recuerda y ya no sabemos ni qué nombrar cierto y actualmente es una chica gamer y su comida favorita es el maruchan de confu panda así que dejamos con ustedes a francisca bravo un aplauso hoy vengo a hablar sobre violencia de género un tema muy amplio no bueno precisamente hoy les voy a hablar sobre la violencia de género en los videojuegos la comunidad de los videojuegos está formada casi la mitad por el género femenino y en una muchas muchas encuestas la gran mayoría de las mismas ha declarado tener que usar un alias masculino para evitar recibir discriminación u acoso en los videojuegos sé que es normal como insultarse entre sí por cometer algún error pero la cosa cambia cuando a la pena uno entre una partida te empiezan a insultar porque tienes un nombre o algo que les haga saber que eres mujer me ha pasado en los juegos hay rankings y me ha pasado que estando en el primer lugar o sea haciendo la que está jugando mejor puedo ver en el chat mensajes ofensivos hacia mi género ninguno vale la pena decir tengo varias experiencias también no siempre son malos a veces son buenos pero muchos no tardan en preguntarte si quieres ser su novia hay mucha gente que también aprovecha de esto y tengo experiencias esto me da risa porque una vez estaba con mi hermano al lado y él me dice toma ponte mi audífono ya sé como que estáis jugando y yo lo hice porque no tenía nada mejor que hacer al rato me enteré que eso es mi voz para que le dieran regalos en el juego no lo culpo en la sociedad este es un problema porque lo que causa es mujeres con bajos ánimos y inseguridades en el lugar que se supone ellas van a divertirse o distraerse la encuentro injusto a mí me ha pasado que estoy jugando para distraerme ya terminé mis deberes tal vez no y me toca recibir insultos por estar jugando y por mi género también lo podemos ver ampliamente como un problema para las niñas pequeñas porque ahora los niños y niñas ya no salen a jugar a la calle tanto como antes por lo menos ahora juegan de forma online y a mí me preocupa pensar en una niña que es violentada en su espacio de diversión o un niño violentando porque le parece chistoso quiero invitar a todos acá profesores apoderados alumnos a que eduquen a sus padres a los más pequeños que entre un hombre y una mujer no existe uno con más derechos que el otro son pares y que recuerden que los videojuegos son una representación de cómo somos cotidianamente los videojuegos son un espacio que tenemos que cuidar un espacio de distracción, un espacio de diversión que es tan triste que la violencia llegue hasta ese punto gracias ¡Bravo! un gran aplauso para Francisca Bravo vemos brazos ahí arriba me gustaría escuchar a Romina que está ahí atrás que la vi así ¿qué le pasa cuando escucha a Francisca Bravo en esta oportunidad? bueno, me da un poco, no un poco, me da mucha pena que nuestra sociedad y el mundo en general todavía no entienda que no hay una diferencia, que nosotros no buscamos ser más ni menos sino que se nos reconozca como seres humanos femeninos capaces de construir un edificio y de plantar una flor y lo mismo un hombre, no queremos ser más ni menos que pierdan el temor a que una mujer te gane que pierdan el temor a que una mujer demuestre que piensa y que sabe pensar en grande creo que cuando eso ocurra y entendamos que somos diferentes y tenemos una necesidad de igualdad, de respeto y derechos el mundo va a cambiar Francisca, todo nuestro apoyo eres una grande y vas a ser una gran gamer y vas a cumplir tus sueños porque estás dando un paso super grande visibilizando esta problemática y aquí ya vemos hombres, mujeres que también estamos de acuerdo en que ese mundo cambie y sea mejor para que ustedes lo vivan de mejor manera así que yo orgullosísima de ti un gran aplauso entonces ve Francisca lo que provocas en nosotros oye me voy a atribuir esto personalmente estoy muy orgullosa de Francisca al igual que todos pero hemos visto esta transformación año tras año y de verdad que estoy muy orgullosa en mi mano derecha con Francisca de verdad que estoy muy orgullosa ha participado en ONU Mujeres ha participado en Tremendas es parte del programa de Tremendas es una chica con mucha proyección y eso no se logra solo se logra con el apoyo que nosotros estamos brindando como colegio las personas que se están acompañando los mismos profesores sus compañeros y la familia por supuesto así que Mike felicitarla por relevar un tema que quizás todos desconocemos porque es parte de la actualidad de la tecnología y es un espacio que nosotros como adultos quizás no todos claramente no convivimos día a día entonces tiene que ser un espacio seguro tanto para niñas y niños y niñas porque es un espacio de diversión no tiene que ser más que eso así que felicitaciones Francisca algo más que decir antes de tomar asiento felicitar a mis compañeros porque estuve viendo bueno escuchando todas sus presentaciones a lo largo de nuestras sesiones por team y ver cómo evolucionaron y cómo lo lograron presentar desde el ensayo ahora cambiaron mucho todo se pudieron expresar de forma increíble felicitarlos muy bien un gran aplauso entonces muchas gracias Francisca puede tomar asiento Adiós